¿Cómo perdonó a su padre cuando el cayó en coma? ¿Cómo perdonó a su padre cuando el cayó en coma? ¿Cómo perdonó a su padre cuando el cayó en coma? ¿Cómo perdonó a su padre cuando el cayó en coma? ¿Cómo perdonó a su padre cuando el cayó en coma?